... Tenemos muchas acciones judiciales, pero qué mejor que para hablar de las acciones a favor de la presencialidad y de la no presencialidad que nuestra querida doctora, coéquiper, amiga y compañera María Cecilia Fernández. ¿Nos podés contar un poquito las acciones que andan rondando, María Cecilia? Sí, ¿qué tal? Bueno, hay distintas acciones que tienen como objetivos contradictorios. Por un lado están aquellas familias que no quieren que los hijos vayan a la escuela, sino que tengan clases virtuales. Creo que tiene que quedar en claro que nadie está pidiendo que los hijos no tengan clases, sino que no tengan clases presenciales. Y por otro lado están aquellas otras familias y grupos políticos que están bregando por la presencialidad. Hoy por hoy existen acciones en ambos sentidos. Las que son por la presencialidad son post-DNU de Alberto, porque antes eso no estaba discutido porque veníamos yendo a la escuela. Salteado, pero yendo. Decir que se estaba sosteniendo la presencialidad de las escuelas es una ficción que solo puede sostener un mentiroso o alguien que no lleva a los hijos a la escuela, porque las burbujas se suspendían constantemente por contagio, por contacto estrecho, por docente. Era el hecho de decir que los chicos iban a la escuela de lunes a viernes es falso, de toda falsedad. Con lo cual, estos 10 días que se proponen en el decreto como de clases virtuales, en realidad ni siquiera representarían 10 días hábiles de clases, porque casi nadie estaba teniendo, me arriesgaría a decir a que nadie estaba teniendo todos los días clases normalmente. Entonces, eso también abona a decir que estamos más ante un conflicto netamente político y de carancheo que ante una cuestión de defensa de la educación. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como una defensoría pública de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron una acción de amparo en distintas jurisdicciones. Por un lado, el gobierno de la ciudad ante la Corte Suprema diciendo que era un caso que tenía que resolver la Corte porque consideran que es la competencia originaria. Y una defensoría de la ciudad que lo inició en contencioso administrativo y tributario, es decir, en el fuero local. Ambas causas, bueno, las agarró el viernes, ¿no? Como decía Gustavo, hoy es viernes y si no se habilita la feria, los jueces no van a sacar una sentencia el sábado a la mañana. Específicamente la defensora, que inició la causa en contencioso administrativo, pidió la habilitación de feria. ¿Y qué le contestó la jueza? ¿Qué nos contestan a nosotros cuando pedimos algo y no nos quieren dar bola? ¡Téngase presente! Entonces, por ahora, la jueza de la ciudad, Romina Tesoni, que me sacó el sombrero porque es una jueza que siempre nos dio las cautelares de vacantes, siempre estuvo a favor, de verdad, del derecho a la educación de los chicos, medio que les está diciendo, mira, hay una causa que se inició en la Corte y por lo mismo, yo no te voy a sacar a vos ahora una sentencia un viernes a la noche. Así que no, no les habilitó la feria y lo mandó al fiscal. Eso es prime time, porque lo venimos siguiendo al expediente minuto a minuto. El de la Corte, bueno, más que la demanda no pudimos ver porque, curiosamente, no está habilitada la consulta pública del expediente que está tramitando en la Corte, así que no podemos saber por dónde anda, lo que sí sabemos es que lo que se está planteando ahí es que es un avasallamiento de las competencias, y que, bueno, que el Presidente no tiene la facultad de hacer lo que está haciendo. Ignacio creo que quería decir algo. Algo que escuché a último minuto, la Corte habría dado urgentemente, aparentemente, a toda velocidad, traslado a la Procuración General. Esto lo escuché hace cinco minutos. Habría dado, prácticamente, lo que jugamos al fútbol, la agarró de sobrepique y la pasó directamente a la Procuración General. Ya digo, noticias de hace cinco o diez minutos. Bueno, ahí estamos, entonces, esperando. Sabemos quién es el Procurador, pero creo, desde mi punto de vista, que se trataría de una cuestión que no es justiciable, como ya lo dijo muchas veces la Corte, con cuestiones de oportunidad y conveniencia. Así que me parece que sería una manera que la Corte podría, bueno, salir del paso, un Marbury versus Madison, y decir, yo no me meto en esto, es un tema político, arréglense donde corresponde, a nosotros no nos hinchen un viernes a la noche. Ojalá lo hagan y los chicos no tengan que volver a la escuela, porque nosotros hicimos nuestro propio amparo, que estábamos a punto de sortear, justo antes de que saliera el DNU, y mientras hacíamos las cuentas, porque los números no se publican claramente, de contagiados y fallecidos. Cuando hacíamos las cuentas para escribir nuestro propio caso, nos alarmábamos cada vez más y nos agarraba cada vez más miedo con los últimos informes de los distintos organismos internacionales que están diciendo que los niños se contagian, que se contagian gravemente y que las secuelas de esta enfermedad no se conocen.